La libertad es la base de la democracia. La libertad es lo que nos garantiza precisamente que tengamos instituciones, que tengamos democracia, que tengamos elecciones limpias, elecciones transparentes, que se nos garantice nuestro derecho. Y entre un pensamiento liberal también la libertad es tolerancia. Eso es lo más importante. Que en libertad, y por eso debe ser y ha sido nuestro propósito en la política, el de defender la libertad. La libertad es una. Y por eso hoy tenemos que tener en cuenta también que la libertad, cuando se pierde la libertad en un país, en un lugar, eso va a afectar también la libertad de países vecinos o de regiones. Y por eso la importancia como demócratas de defender la libertad.